Soy mi voz, cuerpo y alma, soy mi voz, cuerpo y alma. Soy razón, soy palabra, cantando soy, soy un torrente de sonidos, sueno si soy, soy un suspiro. Soy gemido en esta voz, revelo todo lo vivido. Cede la luz, cede la noche enardecida, cede el dolor, cede llegadas y partidas. Una canción, repara todas mis heridas. Encuentro las palabras en cada rincón, al vuelo en las paredes de mi corazón. Soy mi voz, cuerpo y alma. Música Encuentro las palabras en cada rincón, al vuelo en las paredes de mi corazón. Música Soy mi voz, cuerpo y alma. Música Si la voz, se quebranta. Música Si la voz, se quebranta. Música Es la entraña, la que canta. Música 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 Música